Bienvenidos, estamos en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, en la séptima entrega del programa Flores para el Cuerpo y para el Alma. Hoy vamos a dedicar esta cápsula a una flor para el cuerpo, obviamente, porque es una planta comestible. Nos referimos hoy en particular a la flor de colorín, también conocida en otros lugares como Gasparitos o Espaditas, debido a la forma de la flor, a la forma que la flor tiene. Esta planta que era ampliamente utilizada desde la época prehispánica y que en sus inicios aparece primero como planta medicinal y después como un quelite comestible, podemos ver cómo se pintan de color los mercados viendo estas flores que aparecen para consumirse como quelite. Como hemos dicho en otras ocasiones, el quelite se define como una hierba tierna comestible y también se refiere a las flores, a las diferentes partes de las plantas que nosotros podemos consumir en una etapa temprana. Nosotros aquí estamos viendo la flor en su etapa muy temprana como botón. Aquí la estamos viendo de dos maneras, yo les quiero presentar aquí, de hecho cuando la compré en el mercado me dijeron es una mazorquita y se refiere a que a la hora de que nosotros podemos cocinarla, la gente dice que desgrana todos los botones florales que se encuentran aquí en esta inflorescencia. Cuando ya la vemos de manera más madura, digamos como las que tenemos aquí, entonces la gente acostumbra limpiarla. Cuando nosotros nos referimos a limpiarla es que va a quitar la parte de la estructura reproductiva de la flor y la va a dejar de esta manera. ¿Para qué hacen esta limpieza, digamos, de las flores? La familia de las fabáceas es una familia que tiene de alguna manera varias sustancias tóxicas que pueden a algunas personas causarles alguna alergia. Cuando nosotros retiramos y cocinamos estas partes de las plantas, esto desaparece y nosotros podemos consumirla de manera muy segura. En algunos lugares les ponen ceniza de carbón o ceniza de madera, de la leña, para quitar este sabor fuerte que en algunas ocasiones pueden tener y también para ayudar a la digestión. Los gasparitos son utilizados mucho para consumirlos como tortitas con huevo. En algunos de los casos se añaden estas flores a las sopas o acompañan a las guías de chayote, a las guías de calabaza o en guisados con carne. En esta ocasión, Flores para el Cuerpo y para el Arma les ha presentado una flor comestible, una flor para el cuerpo que nos llena de sabor y enriquece nuestra cultura gastronómica.